¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecido día, sí, feliz y bendecido día para todos ustedes Bien, y como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube le esté avisando, le esté notificando cada vez que se publique un video con información bastante buena El día de ayer se le dejó los cuatro regalitos abiertos por aquí Los cuatro regalitos abiertos se le dejó para la granjita, para Loto Activo y para Guacharo Activo Bien, granjita, en la afiliación VIP se estuvo indicando como la jugada más fuerte el cuatro El Alacrán, qué mantequilla, vale, se les dio a todos, a todos los de mi afiliación se les dijo El cuatro el Alacrán para la granjita, es la jugada más fuerte, estuvo saliendo el cuatro el Alacrán También se les indicó para Loto Activo, estuvo saliendo a la misma hora, así que eso fue un doblete Recuerde que eso es muy importante, bueno, racha sin parar, la jugada fuerte en la afiliación VIP Estamos aceptando con las jugadas fuerte, qué mantequilla Otro que se indicó para Loto Activo, el 5, el León Este también estuvo saliendo para el Loto Activo Así que vámonos de una vez con los regalitos para el día de hoy 30, el 12 del 2023, casi, casi culminando el año ya Así que anote para la granjita los regalitos para el día de hoy El 32 la ardilla, el 6 la rana, el 3 el 100 pies y el 15 el zorro Vamos a dejarle los cuatro regalitos al día de hoy también 32 ardilla, 15 zorros, 6 ranas y 3 100 pies Entre esos cuatro hay una jugada fuerte Repito, entre esos cuatro hay una jugada fuerte con su tripleta Qué mantequilla vale afiliación VIP al 0412-088-6431 Para recibir toda la información vía WhatsApp Bien, Loto Activo, anote los regalitos para Loto Activo El 32 la ardilla, el 21 el gallo, el 00 la ballena y el 13 el mono Repito, el 32 la ardilla, el 21 el gallo, el 00 la ballena y el 13 el mono Son los regalitos para el día de hoy, 30 el 12 del 2023 Para Loto Activo Quacharo, anote para Quacharo Quacharo, 41, 45, 68 y 18 Repito, 41, 45, 68 y 18 Entre esos cuatro, uno es la jugada más fuerte Afiliación VIP al 0412-088-6431 Usted me envió un mensajito por ahí via WhatsApp Quiero afiliarme y estar enviándole el plan para la afiliación Totalmente accesible para todos ustedes Bien, recuerda suscribirte al canal si no te has suscrito Dale like a este contenido Indicar un comentario positivo en la parte de abajo señores Bueno, sin más nada que decirles que tengan un feliz y bendecido día Vamos de una vez con todo